¡Suscríbete al canal! Esa idea de meter 5 por año o casi por año, pero bueno, esperemos que los 5 vengan lo antes posible y vamos a hacer esta sección en 3 partes. La primera, personajes que estarán, los personajes que para mí van a formar parte sí o sí y que ya existen, lo tienen en la mente a estos personajes. Después tenemos personajes que quiero que estén, los que yo deseo ahora, ya, ya, con todas las ganas del mundo. Y después personajes necesarios para cambiar de aire. Esta sección es donde están los personajes más distintos o que son más necesarios ahora que los que van a estar o probablemente los que yo quiero. Así que, bueno, tal vez se pueda compartir alguna que otra sección en cuanto a personajes, pero la idea es tirar mis predicciones o por lo menos lo que yo creo. Vamos a ir primero con los personajes que van a estar para mí. Los que Art System ya tiene en su mente y creo que ya tiene el diseño de cada uno. Pan. Yo creo que Pan va a formar parte sí o sí de la Season 4. Porque no solamente es un personaje femenino que hace falta, sino que va a tener a Giru ahí para que lo ayude. Va a ser un personaje bastante bueno, muy nostálgico, ¿no? Que aparezcan en este tipo de videojuegos. Tan querido, ¿no? En este caso, hay para poner algunos movimientos. Estuvo en otros juegos y aparte Pan es muy querida. Muchos habrán jalado la tripa cuando la veían en el anime. Pero yo creo que Pan va a formar parte por todo lo que brindó y por todo lo que hizo sentir a mucha gente en GT. GT necesita aparecer mucho más en este juego porque apenas hay un jugador en este momento que te estoy hablando. Aunque ahora, en un rato, va a salir Baby Vegeta y me voy a poner a grabar de nuevo. Y después se viene Gojita en algún momento, fase 4, que también lo vamos a traer al canal. Y hablando del siguiente, ya vamos con Pan, que es una. Vamos con el segundo. Hablando de Gojita, fase 4, no puede faltar Omega Shenron. Omega Shenron es un personaje brutal, estéticamente es muy bueno. Creo que es el personaje más original de todo GT. Porque tenemos al Android 17, que no deja de ser un Android 17, pero más chetado, ¿no? Después tenemos a Baby Vegeta, que no deja de ser un Vegeta. Pero a la vez tiene sus movimientos, sus poderes y ahí es donde uno lo prefiere más por la estética. Y también cuando lo ves convertido en Osaru, es épico el color que tiene. Pero lo que viene siendo un personaje en sí, que es más original, un poco más distinto, creo que Omega Shenron. Y aparte ya teniendo la idea de que va a venir el Gojita, no se puede descartar un Omega Shenron para la cuarta temporada. Tercer personaje, Toppo. Para mí va a estar Toppo. Va a formar parte de esta Season 4. A mí estéticamente no es que me vuelve loco, pero es original. Y aparte tiene altos poderes, tiene muy buenas técnicas. Y creo que no van a escatimar mucho con el personaje. Y Toppo, aparte se puede convertir. Va a ser una especial muy épica. Y si algún día se viene un Vegeta Blue fase Evolution, yo creo que va a haber una dramatic finish. Como también lo va a tener Omega Shenron con probablemente Gojita. Así que se va a venir una Season muy caliente. Más caliente que tu prima. Mirá lo que te estoy diciendo. Así que Pan, Omega Shenron, Toppo. Y el siguiente es Machine Vegeta. Machine Vegeta es un personaje popular, querido. También por mí. Es uno de los que más deseo en esta Season y en este juego. No deja de ser un Vegeta, pero tiene sus movimientos. Y en toda esa fase, en esa secuencia en la que él estuvo, pudo aportar algo. No solamente su orgullo al palo, sino que nuevas técnicas. Puede haber una outro muy épica. Una Dramatic Finish con Boo. Yo creo que sería espectacular. Lo tienen que hacer para mí. Es cantadísimo. Y aparte es muy querido. El flaco es muy apoyado. Lo quieren ahora como yo. Y sabiendo que Air System escucha más a la gente que más quiere un personaje. Yo creo que lo tienen en mente para la cuarta temporada. Se lo están guardando. Y aparte estuvo ahí como filtrado en algún momento. Así que yo creo que no se lo puede descartar. Yo creo que antes de que se venga un Vegeta fase 4. Se va a venir ni más ni menos que Majin Vergota. Bueno, se va al carajo. Y el último que creo que va a estar. Lo divido en dos. Dabura o Paikuhan. ¿Por qué? Porque también dicen que tienen el modelaje del personaje. Ya lo tienen hecho. Y Dabura yo creo que está ahí. Aparte Dabura es un personaje tremendo. Estéticamente tiene unos poderes muy originales. Te escupe el garzo de Chele. Y nos vemos en San Clemente del Tuyuh. Ya no entendía. Yo creo que Dabura se va a venir primero. Porque hacen falta muchos enemigos en el videojuego. Así que no podemos descartar a Dabura. Así que ya tendríamos los 5 de la season para mí. Pero yo creo que se puede llegar a venir sacando alguno de estos personajes. Un personaje más querido que muchos de los que están acá. Y estoy hablando de Gohan del futuro. Yo creo que Gohan del futuro por lo que se pide. Yo creo que puede llegar a formar parte. Pero creo sinceramente que estos son los 5. Pan, Omega Shenron, Topo, Majin Vegeta y Dabura. Los 5 de la season 4. Aunque tengo mis dudas. Pero bueno, vamos a tirar estos 5 por ahora. Ahora vamos a ir con los personajes que más quiero yo personalmente. No vamos a decir este mejor que este. Ni nada. Solamente los 5. Y vamos a empezar con Omega Shenron. Omega Shenron para mí tiene que estar sin dudas. Aparte le va a dar un aire fresco en cuanto a la estética. Los poderes. Omega Shenron es un personaje de lo mejorcito en GT. Y creo que se va a venir ya sabiendo que se habían filtrado cosas del personaje. Así que encantadísimo que va a estar sin dudas. Omega Shenron está ahí en la mira de todos hace mucho. Mucha gente hacía videos de Omega Shenron especulando. Pero yo creo que lo tienen ahí ya casi terminado. Y se va a venir una dramática en Gojita para sorprendernos a todos. Y por qué no con el Goku GT que necesita más compañía. Más rivales para fortalecerse. Y que la saga GT se haga notar un poquitito más en el Rooster. Porque prefiero más el GT que la saga Super. Yo sinceramente prefiero a GT que la saga Super. Yo prefiero mil veces a Goku fase 4 que el Ultra Instinto. Prefiero a Gojita fase 4 que Gogeta Blue Dios. El otro es Machine Vegeta. Lo quiero muchísimo ese personaje. Quiero la dramática ahora mismo. Quiero ese poder, ese especial ahí. Re durazno el chabón, re durazno. Pero no, es necesario este personaje para mí. Porque significa mucho este personaje. Por más que sigue siendo Vegeta. Es otra fase de Vegeta. Es como la maldad pura. Me trae una de las mejores partes de la saga. Que es la pelea de vuelta con Goku. Un momento épico cuando se mata. Y no solamente eso. Sino que deja su orgullo para salvar a la Tierra. O intentar salvarla. Y eso es una enseñanza total. Machine Vegeta es alto personaje. Por más que no duró mucho. Es un personaje que le pueden agregar sus técnicas. Se pueden ahí rebuscar. De ese momento en el que estuvo con Goku y con Buu. Yo creo que se puede buscar muchos movimientos. Como cuando le tira los anillos a Goku. No, hay un montón. Y no puedo imaginar lo que debe ser la outro y la intro. Una cosa impresionante. Yo me saco el sombrero con Arc System. Porque yo sé de antemano que va a estar espectacular. Por eso compré la Season 3. Aunque si les tengo que dar un consejo. Cómprenselo individualmente a los personajes. Porque van a gastar menos. ¿Sí? Bueno, eso si estás en PC. Si estás en la Play 4. Te conviene comprarte la Season como hice yo. Pero bueno. Esos son hasta ahora. Omega Shenron. Machine Vegeta. El siguiente es Pai Kuhan. Pai Kuhan tiene el remolino ese de Chele. Que te envuelve y te afeita el orto de una manera espectacular. Es un momento tremendo en el que Goku está en el torneo. No se puede olvidar cuando Goku se hace con el Kaioken. Y le mete una piña que lo manda a la concha a la madre. Es brutal. Esa pelea es muy buena. Y aparte Pai Kuhan por la frescura y como personaje. Yo creo que tiene que haber otro personaje verde. Antes que Bojack. Yo prefiero a Pai Kuhan. Si hablamos de verdes. O también me gustaría el Piccolo Daimaku. Pero por la estética y por todo. Yo creo que ahora mismo Pai Kuhan puede marcar una diferencia. Como también el Android 13. En el cuarto puesto Android 13. Estéticamente con el poder ahí espectacular que hace el flaco con la intro. Ahí absorbiendo a los androides y convirtiéndose. Debe ser una cosa impresionante. Unos movimientos brutales. Una dramatic finish. ¿Por qué no? Y aparte estaría bueno que en algún momento pongan el escenario de hielo ahí. De los glaciares. Un escenario distinto. Ya que está. Estaría espectacular. Ya es hora loco. Persisten. O sea que tenés una banda de juegos atrás. Y que estás haciendo. Pero la comunidad te hizo vender 6 millones de copias en todo el mundo. Es hora de que nos mandes algo. Por lo menos gratis. No esos trajecitos con colores. O con más contraste. Estaría bueno algo mejor. Algo más original. Yo pensé que Roshi iba a ser un regalo. Pero las pelotas. ¿Sabe cómo deben estar vendiendo con Roshi? Es casi imposible. Pero bueno. Soñar es gratis. Y el último de mi lista personal es Dabura. Dabura. Ya les dije. Te tiro un garzo en la chota y no la recuperás más. Te tenés que voler puto. O tenés que usar la nariz. Porque no. A lo que voy. Y saliendo de la estupidez. Dabura es un personaje. Que bueno. Por más que lo recagaron a trompadas. Como dije. Los movimientos que tiene. ¿Vos te imaginás con Dabura? Tirarle un poder. Y que se vuelva piedra por un rato. Estaría espectacular. Estaría espectacular. Nada más lo que van a hacer con ese personaje. No tiene igual. Y seguramente forme parte de mis 3 personajes. Junto con Baby Vegeta. ¿Por qué no? Y con algunos de los que están acá. Puede ser. Aunque el Ultra Instinto por ahora no lo saco. Yo no soy muy pro. Así que cada tanto me salva las papas en el modo online. Es un personaje que... Que bueno. Cuando a veces no sabes jugar. O se te hace complicado con otro personaje. La podés sobrellevar un poquitito con el Ultra Pingo. Goku Ultra Roto. Y bueno. Vamos con personajes necesarios para cambiar de aire. En este momento. Tapión. Tapión va a traer frescura. Junto con Tau Pai Pai. Se ponía a llorar. Dabura. Dabura sí o sí. Está en las 3. Y en las 3. Yo creo que hace diferencia. Gohan del futuro. En el cuarto puesto de los personajes que van a cambiar de aire un poco al plantel. Es un Saiyajin. Pero en cuanto a lo emocional y porque no tiene un brazo sería algo distinto. Y tenemos a U. ¿Por qué no? U o Sargon. Contala como quieras. ¿Qué le pasó? Tapión ahí con Hildegang. Vení Capo. Vení. Vení. Ah re que era. Lo quería quedar trompada. ¿Viste? Después tiene ese Tau Pai Pai. Pela el tronco. No. Ese no. Tac. Se sube. La Ultra que se sube al palo. Y se va a Júpiter. Y después tenemos a Dabura. Chable mucho Dabura. Ahí con la espada. Va a ser tremendo. Los fiambres que va a cortar con esa espada. Con Gohan del futuro tenemos una Dramatica asegurada. Y después tenemos a U. O a Sargon. U. Por la estética. ¿Por qué no? Y con Sargon tenemos también una Dramatica finish asegurada. Así que nada gente. Básicamente estos son los personajes que yo creo que quiero que estén. Y los personajes que van a cambiar de aire el videojuego. Los 5 que metería en una canchita de Papi Football. El plantel sería. Omega Shenlong de arquero. Machine Vegeta. Te hace así. Y te come la almeja. Después tenemos a Omega Shenlong que te ataja con los cuernos. Te pincha la pelota. Pero. Después tenemos a Dabura. Ahí a la defensa. Le tira un garzo ahí. Y ahí aparece Payku Han. Con el tornadito ahí. Parece un... Se mueve más rápido que... Que tu prima. Después de la bailanta. Que mueve el orto con un ventilador. Bueno. Agarra. Se lleva la pelota. ¿Y sabe quién es el 9? El Android 13. Papá. El Android. Te la clave en el ángulo. Y gol. Que era lo super campeón. Era el juego. El chabón flasheaba a cualquiera. Flasheaba su Batza. Viste. Tan tan. Entra con bolsete. Nada que ver. Como pueden ver. De super no puse un carajo. Y puse. De GT. Por Omega. Machine Vegeta. Del Dragon Ball Z. Dabura Dragon Ball Z. Payku Han. Del Dragon Ball Z. Y el Android 13. De Dragon Ball Z. Problemamente. Bueno. Espero se hayan cagado de risa. Que hayan disfrutado. Mi top. Personal. Y ojalá que la peguemos en alguna. En la Season 3. Yo pegué 3 personajes. Dije que como había venido Videl en la Season 2. Se iba a venir Kefla en la Season 3. Al principio. Y se vino. Que en Mayo iba a salir Goku el Tristinto. Por el día de Goku. Salió un poco más tarde. Pero salió en Mayo. Y se vino Goku el Tristinto. Después. Que el Maestro Roshi. Iba a estar en el primer puesto. También probablemente. O también que se iba a venir en el tercer puesto. Y salió tercero. Y dije que por el color. De los personajes. Se podía venir Baby Vegeta. Por el tema del color amarillo. De su traje. Además de que bueno. Dije otros. Pero se me hacía que uno de esos iba a venir. Que se podía venir Baby Vegeta. Que se podía venir Vicky Zipolitaki. Que se podía venir Mr. Satan. También dije por qué no. Que se podía venir. Que no lo veo tan necesario ahora. Pero es un personaje que creo que tiene que estar. Yo creo que va a tener eso del Ultra Distinto. Viste. Que capaz le pegas. Y viste cuando está con Majin Buu. Que se agacha y hace así. Y dice. No por favor. Cuando está con Majin Buu. Que le está pegando. Y él empieza a esquivar los ataques. Parece que tenía el Ultra Distinto. Metido en el orto. Así que. Por ahora. Por ahora. ¿Quién no te dice que se viene alguno de estos? Si la pegamos por lo menos con 3. Me siento satisfecho. Así que bueno gente. Espero les haya gustado muchísimo el video. Suscribite. Recomendé y compartí. Y nos vemos en el siguiente video del mundo de un player. Les recomiendo un canal. Llamado DVD Contenidos. Un querido de Misiones. Que hace videos de Dragon Ball Z. Que la está rompiendo. Así que David. A la distancia. Un abrazo como siempre. Con toda la onda. Siempre ahí. Haciendo tus videos. Con la mejor edición posible. La verdad que se valora muchísimo. Y a toda la gente que está viendo esto. Por favor. Que se pase por el canal. Que le den cariño. Que se lo merece. Y ya que está. Pásate por el mundo de un player. Nos vemos en el siguiente del canal. Gracias por estar. Y viva Dragon Ball Z. Gracias por ver el video.